Hola, buenas noches, bienvenidos al programa Classics de 13, si no recuerdo mal, este es exactamente el número 10 y esta voz no es la de Lola Gauss, ni siquiera, la del padrino o la de José Isberg, ya me gustaría a mí, he estado vacunado como muchos de ustedes ya tres veces para la gripe, pero no para el aire acondicionado, también es un poco la voz de mi querido y no olvidado, Alfonso Sánchez, bueno, la cosa es que hoy estamos en fiesta porque vamos a ver una película extraordinaria, es poco, en una última lista que me han pedido a mí para la gente de Notorious, contrastar con la que va a sacar a primeros de año, Sight and Sound, la revista, yo he elegido, tras las 15 películas, Río Bravo, dos westerns elegidos, Río Bravo y El hombre que mató a Liberti Balas, pero esta es una película excepcional, la hablaba antes con mi amigo T. Rodríguez Marchante cuando él me decía con razón que una de sus comedias favoritas es La fiera de mi niña, yo le decía, es que también, Río Bravo es La fiera de mi niña, es que además de ser un western, es una película sobre la amistad, es algo, es que es todo, es un recordatorio de todo el cine que ha hecho él, una novia en cada puerto, adelanta a Tari en las relaciones entre las personas, bueno, yo creo que si una verdadera obra, que si yo tuviera tiempo y ganas y talento, me gustaría escribir solo un libro sobre Río Bravo, ya saben ustedes porque es histórico, ya saben aquí si la leyenda es verdad en esa historia, que dicen que House cuando vio aquella película de Sol ante el peligro, se sintió un poco decepcionado diciendo que está en serie, que va pidiendo ayuda, pero hombre, este es un profesional, como es la gente del pueblo, no sabe disparar, este es el que se tiene que encargar, era esa época en que los westerns, como las tres, el tren a Yuma, tres y diez para Yuma, tenían otros contenidos, pero bueno, aquí él tira de su amigo John Wayne, quien había vuelto a hacer un western desde Centaurios del Desierto, llama a Jules Furman, que ya tenía cerca de 70 años, y a su amiga Leigh Brackett, que estaba casada con Edmond Hamilton, que los aficionados a la ciencia ficción, sabemos que fue uno de los grandes escritores del género, y bueno, a una chica de 26 años como Angie Dickinson, a un cantante de 19 como Ricky Nelson, y bueno, yo creo que lo que hace es una especie de historia de su cine y a la vez historia del cine, hay momentos inolvidables en la película, ya cuando la vimos, cuando le dije la música de huello, ¿no?, la que habían tocado en el ala, cuando el general Santana arrasó todos los defensores, y bueno, creo que está John Wayne, él supo sacar siempre lo mejor de John Wayne, como en Río Rojo, ¿no?, y sobre todo es una fiesta y es una película alegre, es una película dramática, y donde él se permitió decir, esto no lo dijo él, lo digo yo, los que tenemos de gran secreto, porque hemos hecho cine mudo, podemos hacer cualquier cosa, mirar esta película en mudo, como si fuera una de las que yo hacía en cine mudo, y no adelantó nada para los que tenga la suerte de no haberla visto, pero esos cuatro minutos iniciales, pues algo que no se puede mejorar, aquí está uno de los más grandes hausianos que puede haber en Europa, que es Eduardo Torres Dulce, bueno, supongo que está también, es una de tus favoritas de Don Howard. Bueno, yo como tú has dicho, buenas noches, queridos Luis y queridos compañeros que estáis acompañándonos, es un privilegio, para mí es un privilegio estar siempre aquí en Classics y con gente como vosotros, pero el privilegio de poder presentar y luego charlar sobre Río Bravo me parece que es excepcional, tú lo has dicho, es difícil encontrar en la obra de Howard Hawks una película favorita, a Oti le gusta la fiera de mi niña, a mí me puede gustar en un momento Atari, la fiera de mi niña también, Río Rojo, esos westerns suyos son especiales. Yo creo que Hawks es el gran director de la historia del cine sobre el que resulta más difícil escribir, sencillamente porque es la, voy a utilizar la redundancia, sencillamente porque aparece extraordinariamente simple y es muy complejo, es decir, parece que no sucede nada delante de la cámara y cuando estudias un poco la película te das cuenta los movimientos de cámara donde corta, pero sobre todo porque es, para los que buscan trascendencia en el cine es un director muy complicado, porque aparentemente no tiene ninguna trascendencia, pero tú tienes aquí un libro que habla de Jung, nada menos, un estudio junguiano sobre Howard Hawks, se puede escribir de cualquier cosa, pero te das cuenta que todos esos temas que tú has dicho, el profesionalismo, la ley y el orden, los grandes propietarios de ganado, que es otro ítem parecido al que sucede en Liberty Balance, pues la amistad, el amor, está ahí todo presente, los personajes son aparentemente muy simples y luego son muy complejos, la película parece que no tiene trama, pero suceden muchísimas cosas y probablemente no hay ningún director en el que simplemente dos profesionales paseando por una calle oscura, vigilando la ciudad, puedan ser filmadas con la absoluta naturalidad y complejidad a la vez que hace Hawks. Y me gustaría ya para acabar, sencillamente yo creo que para las personas normales, entrar en un mundo como el de Hawks, que rueda a la altura del hombre, es una verdadera felicidad y verlo como espectador todavía más. Otey Rodríguez Marchante, muy buenas noches. Buenas noches. Hawksiano también. Bueno, a tope. A tope. Sí, bueno, dice Eduardo que cualquier género que cae en las manos de Howard Hawks, y de hecho es que cayeron todos, porque lo alucinante, lo impresionante de Howard Hawks es que tiene varias obras maestras en cada género, es decir, en cine negro, en comedia, en aventura, en western. De afición. Se diría que es el centrocampista completo o el futbolista completo, pero es Díaz-Díaz-Díaz-Díaz-Díaz-Díaz-Díaz-Díaz-Díaz-Díaz-Díaz-Díaz-Díaz. ¿Cuál es mejor? Yo, mejor o peor, no lo sé, pero yo sí que puedo decir que mi preferida es Río Bravo por cinco razones clarísimas, que son Angie Dickinson, son Ricky Nelson, es Dean Martin, es Walter Brennan, y por ese momento musical que tienen Dean Martin y Ricky Nelson, que a mí me parece lo más grande, que no lo habré visto menos, a lo mejor de 30 o 40 veces, cada vez que lo veo me llena de algo que no sé explicar bien. Mi rifle y mi poni, y yo, Fernando Rodríguez-Lafuente, muy buenas noches. Buenas noches. Otro coxiano, ¿qué te parece? Anima a la gente a verlo. Voy a animarla, pero lo que voy a empezar es, primero por el doble agradecimiento, como bien decía Eduardo Iotti, de estar aquí, de estar contigo y de estar con los tres espectadores de 13, y por tener la suerte de volver a ver una película y hablar sobre ella. Pero me voy a ir un poco a la cuestión de classic y de los clásicos, porque recordaba que Italo Calvino, el escritor italiano, decía que un clásico es algo, él se refería a la literatura y el cine es exactamente lo mismo, un clásico es una obra que nunca termina de decirlo todo, que siempre está abriendo espacios. Y recordaba una entrevista a Borges en el 64, de Charles Salbonnier, que le pregunta así un poco, ¿Uy, usted que ha hablado tanto de la épica, de los griegos, no siente cierta nostalgia de que ahora la literatura no se dedique a la épica? Y Borges le contestó que era un buen cinéfono hasta que se quedó ciego, y le dice, no, no, no se equivoque, hay una épica contemporánea que es el western. Y aquí la épica es una épica íntima, eso que contaba Eduardo de lo simple por lo complejo, es verdaderamente extraordinario. Aquí hay una historia de múltiples, yo diría, redenciones, es una película de redención, clarísimamente. Es un poema dedicado, como ya habéis dicho, a la amistad y a la lealtad, es una película de acción que respira suspense, porque no sabemos qué va a pasar, qué va a pasar al final, cómo se va a hacer el desenlace, y es una película con una firme convicción moral. Hay varias historias de amor, aunque parezca que solo hay una, pero hay varias. Y por otra parte, lo señalaba a ti también, es que es un western con dos cantantes, que es algo verdaderamente divertido, en cierto sentido. Y eso tiene una vuelta de tuerca en el género western bastante agradecida. Es decir, western suspense, hay un humor, podemos comentarlo después, elegantísimo, brillantísimo, con una ironía finísima, casi cervantina. O sea, que para mí la película es un clásico en el sentido más estricto del término. Que siempre se está formando, exactamente. Bueno, pues esta es una de esas películas que de chico, cuando las ves de chaval, te entusiasman. Y luego cuando las ves de mayor, tú has madurado, y ha madurado la película, y te das cuenta de que estás ante una verdadera obra maestra. Hay que decir que igual que Hitchcock tuvo en François Trifaut, alguien que le abrió el camino del conocimiento de todos los aficionados del mundo, que Hitchcock tuvo a Peter Botanowicz, que es el que nos lo abrió en aquella famosa exposición que hicieron en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde pusieron la mayoría de sus películas, y sea, que le hizo varias entrevistas, ha publicado mucho sobre él, y es el que nos hizo ver que Hitchcock no era ese señor hábil para hacer películas. Hay que tener en cuenta que Hitchcock, en su historia, en cine americano, le dedica media página a Hawks, o sea, que no lo entendían mucho. Esta película es el mayor éxito de su carrera, junto con el Sargento York, y yo creo que si yo tuviera que elegir una sola película de él, y es difícil porque está teniendo tener, y esa de ciencia ficción que me gusta a mí mucho, la de la cosa, de cine, el enigma de otro mundo, pero yo creo que sería Río Bravo, así que con todos ustedes, de verdad, una verdadera obra maestra de la cultura del siglo XX. Bueno, pues estamos regresando, yo creo que tengo la voz dos horas después, mucho peor que la tenía antes de empezar la película. Es un buen año para el cine, y un buen año para De Gaulle, que fue elegido presidente de Francia, el año 59, cuando se dice esta película. Fallece Cecil Bédemil, que fue una de las figuras clave de la historia de la industria del cine. Junto a sus versiones de Cleopatra y los diez mandamientos, hizo películas extraordinarias como Unión Pacífico, La policía montada del Canadá, y sobre todo el mayor espectáculo del mundo, que es una verdadera joya del cine. En España se estrena una película, la más taquillera, hay que echar carreras, junto al último cumple, Marcelino Panivino, que es de Luis César Amadori, ¿Dónde vas Alfonso XII?, con Paquita Rico y Vicente Parra. Fue un éxito comercial increíble, yo recuerdo una crítica malvada, no voy a decir en el periódico, que lo único que decía era, la crítica era, el título, ¿Dónde vas Alfonso XII?, y decía, eso, ¿Dónde vas? Terrible. Está copiado de los críticos. Está muy como la del Times, la del crítico del teatro del Times. Está copiado de una francesa que salió en calles, que era M.B. Brams. En la joya California muere Raymond Chandler, entre sus novelas está El sueño eterno, La rama del lago, Adiós muñeca, y ojo, como guionista, Perdición, con Billy Wilder y Extraños es un tren para Hitchcock, o sea que estamos hablando de una figura increíble, ¿no? El Festival de Cannes, premia Nazarín de nuestro querido Luis Buñuel, sobre la novela de Aldós, muere en Baleares, el pintor Anglada Camarasa, bueno, a mí personalmente me parece uno de los más grandes pintores españoles, y el 59 Federico Martín Bahamontes gana el Tour de Francia y la montaña a la vez, que fue un suceso increíble. Benúr acapara todos los Oscars, prácticamente, de la Academia de Hollywood, salvo el de actriz, que se lo lleva Simón Signoret, por la película de Un Lugar en la Cumbre, y que, bueno, que está muy bien dado, y el premio a la película extranjera fue el premio también de Cannes, Orfeo Negro, que fue una película que tuvo un impacto tremendo, pero si yo tuviera que elegir una película de ese año que marca un cambio fundamental en la historia del cine, es Los 400 golpes, de François Trifo, es una película que, según la ves, pasa un poco, como hablábamos de Río Bravo, vas encontrándole cosas, le buscas algo mucho mejor. Y nada más, para terminar, decir que muere, hoy está un poco olvidado, pero fue un grandísimo poeta, un grandísimo ensayista, y un fenomenal diplomático mexicano, Alfonso Reyes. Palabras mayores. Es que aquí en España, gran íntimo amigo de dos personajes del siglo XX de la literatura y del ensayismo español, que era de Ortega y Gasset y de Borges, o sea, de los dos, y fue, Alfonso Reyes es una de las cumbres de la literatura. Y además, crítico de cine. Y al principio, de los primeros críticos de cine en España, cuando estaba aquí, que estaba además en el Centro de Estudios Históricos. Y un tipo extraordinario, un gran escritor. Bueno, como he visto, que nos ha gustado Río Bravo. Vamos a hablar de él. Es una modernidad. Pasa del exterior, del western exterior, a también a un western interior, un western western de dentro, y luego tiene detalles o intenciones que son realmente, sobre todo en los aspectos románticos, en mantener esa lucha de sexos tan característica de su cine, pero aquí, que además en paralelo, y con una, por ejemplo, la de Wayne y ella, y la de la pareja, el matrimonio este de tal, que es preciosa también esa. De los mexicanos. De los matrimonios mexicanos, que es precioso. Pero yo creo que yo recuerde, nadie como Angie Dickinson ha rodeado, ha rodeado, vamos, es que de esa manera... La Brunvacal. A John Wayne, perdona, iba a decir a John Wayne, que es irrodeable. Sí, pero John Wayne... Claro, claro. Cuidado, no, no, Bogart, sí, Bogart es un tipo... Dos mitos, ¿eh? Sí. Y dos chicas. Es que John Wayne, además de mito, es un armario, y cómo lo arrincona, arrincona a John Wayne. Por lo mejor. Bueno, y con un talento y con un poderío que, por otra parte, la película deja ver un cierto aire de fragilidad en ella y todo, está tan bien compensada ese... Sí, pero fíjate que estás hablando de Bogart y de John Wayne, y le mete dos chicas de 20 años, 20 y tantos, y John Wayne... ¿Qué conclusión sacamos de eso? Que las chicas son fantásticas. No, y que las chicas de Howard Hawks, esta, no tiene nada que ver con la Grace Kelly de Solo ante el peligro. Son mujeres fuertes. Son mujeres muy fuertes, Lauren Bacall. Es que la mujer de Hawks en Solo ante el peligro es Katy Jurado. Claro. Es Katy Jurado. Sí, sí. El prototipo es... Es decir, realmente, quien logra ayudar de verdad a Will Kane es Katy Jurado. El personaje de Katy Jurado es fantástico. Son mujeres absolutamente liberadas. Total. No hay movimiento feminista que pueda con ellas. Independientes. Absolutamente autosuficientes. Claro. Y rozando a veces, no la prostitución, pero son como aventureras. Sí, sí. Con un mundo raro. Y sin rozar. Y sin rozar. En el caso de Angie Dickinson. Juega de cartas también. No, ella dice claramente, me lo he pasado muy bien. Me he ganado la vida para subir a la diligencia. Juega las cartas, canta y hace lo que tenga que cantar. Cuando le está contando con quién se había casado, y le viene, y creo que le viene a decir, no, no, pero la tengo por aquí. Y qué dice, cómo se ata uno a ese hombre, dice, casándose. Claro. Que es bueno. Amándolo. En definitiva, amándolo. Ese es el romanticismo que hay siempre, como en Billy Wilder, oculto detrás de Hawks, que los dos, uno porque pone el cinismo por delante, y Hawks porque pone el estoicismo, ¿no? Esa situación. ¿Recuerdas que Mogar le decía, dame una vuelta, me sale una cuerda? Está en un humor fantástico. Porque ella le dice, pensé que nunca me le ibas a decir, decirte que me quieres, si yo no te he dicho que te quiero. Yo te he dicho que te arresto. Yo te he dicho que te voy a arrestar. Esa ropa te la vuelves a poner. Y tiene esa secuencia maravillosa, las dos secuencias o tres nocturnas que tiene con él. Pero cuando se toman esa copa al principio y le cuenta un poco su vida y esas cosas y tal, ella está soberbia. Es una actriz que, aparte, guapísima, está soberbia como actriz. Impresionante como actriz, impresionante como mujer. Entonces, domina el plano ante Wynne. Está llena la pantalla. Pero la prisión es para los dos. Para Burdet y para ellos. Ellos también están metidos en una prisión. Sí, bueno, es la claustrofobia. La claustrofobia. Pero no la sientes nunca, Fernando. No, es verdad que no. Otro habría hecho planos, claro, como rueda en planos generales, haciendo cosas o cantando o encendiendo un cigarro, esas cosas que le gustan a Hawks, etc. Pero no lo sientes. Con el sentido del humor. No tienes la claustrofobia que habría sido, por ejemplo, John Carpenter rueda a Santos en la comisaría y es otro tipo de película. Aunque él admirara a Hawks y sea en esa situación, es completamente distinto. Pero esa mirada entre un hurra que dice tengo un borracho, un tuyido y un niño, eso es lo que tengo. Porque lo que tiene un chico de 18 años. Pero, como dice Otri, igual que hay mares donde te hubiera gustado estar como ese de Mientras Nueva York duerme, donde van los periodistas, que tienen la forma de parchís, y toman copas, en esa prisión es la más alegre. Y me encuentro... Te pasas un buen rato. ...viéndote cigarrillos, cantando, tomando copas. Hay una película que me maravilla, que es Solo Los Ángeles Tienen Alas. Otra broma es que, hablando de bares, a ese me gustaría quedarme yo todas las noches con ellos, porque es el mismo momento del Happy Hours de Atari. Oye, es esta película. Y es esta película, claro. Sí, sí. Claro. Esa creación de un ambiente verdaderamente maravilloso, de gente que ha venido de diferentes sitios. Claro. Es que este hotel... Esta película es muy nocturna. Tiene secuencias, pero es muy nocturna, ¿no? Muy nocturna. Y la fotografía de Russell Harlan es estupenda, porque él lo que le pidió es la luz de Remington, de Charles Russell, de los pintores del oeste. Esa luz naranja, atravesando las calles con la sombra. Verla en una copia ahí en cine es un espectáculo. Es una lástima que, aunque la televisión se ponga bien y se ponga bien, pierde, ¿no? Y eso que no estamos en pantalla... Es pantalla cuadrada esta película, ¿eh? No es Scope, como ya se utilizaba en ese tiempo y esas cosas y tal. Pero es que tienes el bar o los bares, el hotel, la cárcel y las calles. Y con eso tiene toda una geografía urbana, que es lo que sale en todos los westerns, y él lo utiliza de otra forma. Me gusta tanto que lo meten en el dorado. Sí, sí, sí. No, no. Está así, ¿no? Las dos secuencias que rueda con Dean Martin y John Wayne, la primera, la famosa muda, que, por cierto, no estaba en el guión. Es decir, la improvisa con Furtman cuando va a empezar a rodar. El guión empezaba de otra manera completa, llegando a Willer, etcétera, y tal. Y la improvisa. Igual que Ford, en Centro del Desierto, dice, oye, construíme una casa para abrir y cerrar la puerta del comienzo al final, él la improvisa. Y es una secuencia genial. ¿Por qué? Porque Hawks no tiene una época muda tan importante como Ford o como Hitchcock o como cualquier Macari o cualquiera de estos y tal, ¿no? Tiene un par de películas interesantes y nada mal, ¿no? Pero el desafío de hacer en 1959 una secuencia completamente muda donde los actores casi miman los gestos por no hablar. Yo creo que más de uno ha empezado a ver la película y ha pensado que se le había ido el sonido. Porque es verdad que son cuatro minutos y en el cine cuatro minutos son muchos minutos. Y eso que cuentas, de que lo improvisa, porque efectivamente el arranque de la película es llegando a la caravana y lo más normal es que a partir de los títulos de crédito la caravana llegara al pueblo. Y sin embargo se meten en esas escenas y después llega a la caravana. Y eso es algo verdaderamente formidable. Tú has dicho una cosa que lo explican muy bien. Él estuvo cuatro años viviendo en Europa. Viene un poco intoxicado de las nuevas olas que no le gustaban nada. Volvió a su país y vio que su país estaba dominado por la televisión. Y dijo, yo voy a hacer lo mío. Y que es lo que a mí me gusta. Voy a hacer otra vez. Solo lo sacra que tiene alas. Voy a hacer Underworld. Bueno, no hemos hablado de sus... Sus películas negras. Bueno, no. ¿Y las de Ransters qué? Bueno, las de Scarface. De Scarface se ha salido todo hasta el padrino. Scarface. De Palma y lo que quieras, claro. Si lo ha dicho Oti, ha hecho todo en todo lo western. Todo. Y todo lo ha hecho bien y cambiando las reglas. Yo por eso comprendo que hay mucha gente... Entre otros, nuestro querido amigo Luis Herrero. Vamos a tirarle una pullita desde aquí. Que nos metemos siempre con Atari, ¿no? Pero es verdad. Es que Atari ya... Atari llega ya a la desnudez absoluta. O sea, o te gusta el cine porque disfrutas del cine. Porque es que ahí ya no hay nada donde agarrarte. Aquí hay los temas que ha dicho Fernando, que ha dicho Oti, que has dicho tú, ¿no? Pero es tan simple por alguna forma. Y por otra parte, si se me permite la expresión, en el mejor sentido de la expresión, voy a Fernando Sabater. Tan infantil, es decir, tan directo en cuanto a las cosas, que a él le gusta cómo hay que tratar a una chica y lo cuenta así, no busca el subterfugio de... Me van a decir ahora no sé qué y tal y cual. El titular lo has dicho con el título del libro de Fernando, La infancia recuperada. Sí, es que él tenía esa personalidad de actuar, no voy a decir infantil, pero sí con la inocencia de decirle, yo me gusta esto, yo vi a una chica que conquistaba a otro cuando estaba un poco borracha y esas cosas y tal y tal y cual, por lo meto en esta película y digo, oye, escribirme, oye, tener y no tener me salió muy bien la escena con Loren Bacall y vos garitas y tal y cual, pues la vuelvo a meter aquí. En la película de Von Stenberg de La ley de Lampa había un personaje Fécer con las pulgas, por lo meto aquí, él se autoplagia, copia a los demás, pero lo hace muy bien, caray, ¿no? Deja una película para él llena y para el que la ve también. Entrando en los temas, claro, es que los temas, esta película que está llena de eso, entre comillas, temas, que es alucinante porque, bueno, el valor, el tema de... Uno impresionante, que es la dignidad, por ejemplo, que lo pone, vamos, lo enfoca sobre todo en el personaje de Dean Martin. O sea, de la escupidera a... Es que está eso contado con una naturalidad. Que le dice, yo siempre entro por la puerta de atrás, dice, a partir de ahora vas a entrar por la puerta principal. No, y él se lo pide, ¿eh? Cuando dice, él, Wayne, dice, vete por la puerta de atrás, como ha hecho que yo voy a entrar por la puerta principal. Y dice, no, déjame que entre yo por la puerta principal. Las dos secuencias eran... Cuando le da su ropa, y le había guardado la pistola y la ropa, la ropa, y le dice algo así como que ahora ya sí puedes llevarla. Porque, bueno, ya era digno de su propio traje. Es decir, está tan bien contado. Lo de la amistad entre hombres, que es una cosa... Esa amistad entre hombres que también lleva un poco componente de la lucha de sexos, lo referente al sexo, pero en la amistad también, porque esas pullas que se lanzan constantemente entre ellos, tan graciosas, por un lado, tan bien entendidas, eso es la amistad entre hombres. Está, como tú dices, ese tema es que el alcoholismo está muy bien visto, porque lo que le dice es, no le puedo tratar bien, porque si lo tratara bien, se derrumbaría. Y es verdad, y está continuamente llamándole la atención, provocándole, etcétera, etcétera. Como, bueno, esa secuencia famosa del degüello famoso, ese tema que no es histórico, no lo tocaba el general Santana. Lo escribe Tion King para la película, cuando lo oye y va a cerrar la ventana y dice, no, no, deja la ventana abierta. Ese plano de él metiéndole... Volviendo, volviendo, volviendo a su amistad. Uy, lo usa. Metete pares de huello. En el álamo, en el álamo. Bueno, y tiene cierta influencia en el morricone de las películas del oeste, ¿eh? Sí, claro. Ese tono, ese tono de... Tion King. Y hay otra cuestión que hablábamos... Es un tema antiguo, ¿eh? Es cuando Forapache, que es la presencia española. O sea, el hablar español. En Forapache vimos como los indios hablaban español y aquí hay detalles muy finos de cómo se llama el hotel. El hotel se llama el álamo. El álamo. Vas por la calle y ves una tienda que pone abarrotes. Tan en la gala. Te das cuenta que ha sido un territorio arrebatado. Y lo cuenta bien. Estejas, el condado de presidio, que no sé si será un... Y el pueblo se llama Río Bravo. O sea, el pueblo se llama Río Bravo. Y la idea de... Bueno, la evocación del general Santa Ana, que nosotros cuando vimos de niños... Es que ellos están sitiados. Claro. El álamo... La cárcel es el álamo. Claro, exacto. Es que cuando vimos nosotros el álamo de niños, pues pensábamos, cuando veíamos llegar las tropas del general Santa Ana, este es el malo. Y después nos vimos en la historia que los malos eran los que se habían quitado la mitad de México, del territorio de México que era el norteamericano. Y otro apunte que bien hizo, que nadie lo creía, ni Martín cuando lo dijo a Jerry Luis. Hasta aquí hemos llegado, me quiero dedicar a ser actor. El productor, como un torrente, como estaba en Río Bravo, como estaba en todos los... Impresionante. Impresionante. El que refue fue... ¿Quién fue? Fue... El que le dijo que no quería... Quería cambiar un poco. Y era un productor que dijo, nos quedamos con el mono, perdón por Jerry Luis, y se va el organillero. Qué bueno. Hablando de esto así. Yo no sé que... No sé si era Hal Wallis, uno de estos, ¿no? Cuando se rompió... Para una pareja de mucho éxito, los dos. La anécdota es que Dean Martin, para esta película, creo que hizo lo imposible para estar allí. Creo que actuaba la noche anterior en Las Vegas y fue a un... Fue un avión y llevó... Sí, sí. Pelao, sí, a hacer el... Y le dijo, vete a vestuario y vino vestido de vaquero elegante, ¿no? Y le dijo, no, no, tú eres borracho y tal. Y volvió con él. Con él, búscate una camiseta. El hábito, ¿no? A la que se le pusieron fácil Barlow, Barlow y Montgomery Cliff en la película que hizo, ¿cómo se llamaba? Repite el gesto, como hace Boga, ¿eh? De tocársela, y dice que eso era, dice Hawks, que le daba para que, como, hombre, Ricky Nelson no era un gran actor, era un chico joven, cantante, etcétera, para darle un signo de tranquilidad, que hiciera algo con las cosas. No, y le daban mucho los cigarrillos. En los días muy bien. En los días ocupados. En los días muy bien. ¿Qué hay de verdad en eso de que a quien querían realmente era Elvis Presley y al final? Eso se ha contado, sí. Sí. No lo sé. O sea, habría sido... Habría estado estupendo Elvis, porque era un actor bueno. A lo mejor la Warner, pero él era muy amigo del padre de Ricky Nelson, que se llamaba Otzi Nelson, que tenía un programa de televisión un poco hilibili de estos country, etcétera, igual, donde actúa el chico, actúa la familia, ¿no? Claro. Y entonces le dijo que quería contratar al chico. No es por nada, pero está genial. Pero es un chulo, pero chulo, auténtico, pero de los años 70, ¿no? El Dorado. Es impresionante lo bien que está, lo... yo creo que no... es inmejorable. Se planteó... Lo vuelve a repetir en El Dorado. Con James Caan. Bueno, James Caan. Sí, pero aquí... No, no, pero... Y lo invierte, es decir... Yo creo que está mejor, ¿eh? Este es un pistolero, James Caan no sabe ni disparar, ¿verdad? Con la escopeta, se le coloca ese sombrerito ridículo. Él lo contaba, que se estaban divirtiendo tanto escribiendo Lick Brack, Jules Furman, y él, que llegaban a una situación y tenían que tirar, por un lado o por el otro. Las dos cosas eran buenas. Y dice, bueno, vamos a guardarlo para otra película. Y lo que se guardan... Aquí incluso ruedan una secuencia que sacan en El Dorado y es que pasan los malos disparando por la calle y la teoría es que te tiras a los pies de los caballos y dicen que no te pisan. Claro que te pisan, naturalmente. Es buenísima esa. Ya eran tantas cosas dentro de la película. Porque es una película sin trama, como he dicho al principio, pero en la que pasan cantidad de cosas. Y luego había un personaje que era el de Harry Carey, el actor Harry Carey Jr. Sí, lo cortaron. Que lo cortaron porque él llegó borracho. Y entonces decidió cortarlo. Y era un personaje que intentaba, era un ciudadano, que intentaba ayudar al sheriff, a John Wayne. Es decir, otro Wheeler, por decirlo de alguna forma. Pero llegó borracho, le llamó Howard. Y Wayne, cuando se iba, decía, se le dice Mr. Hawks. Y él se dio cuenta que estaba borracho, lo quería mucho. Le pagó todo el salario y lo deja en los títulos de crédito. Tú ves la ficha técnica y aparece el nombre de Harry Carey Jr. Tuvo mala suerte el hijo de Harry Carey, porque con John Ford le llamaba siempre y este, pero no era, es que era alcohólico además. Pero montaba a caballo en Río Grande, a la romana, de pie, impresionante. El Ibn Johnson. En Río Rojo está también muy bien, ¿no? Pero, siguiendo con los chistes... Pero, no solo le dijo Howard, es como... Porque Howard se lo podía haber dicho, porque es como se llamaba. No, fue él decir, oye tú, que muy bien, que le faltó el respeto. Y él lo reconoció en el libro, dijo... Era una gran oportunidad para mí y como tantas otras, pues la liquide por el alcohol. Siguiendo con los chistes privados, Warbone, en la época que estaba rodada la película, tenía una serie de televisión que se llamaba Caravana. Inspirada en la película de John Ford. En Caravana de Paz, exacto. Y aquí aparece como el que lleva la caravana, que es un papel, por cierto, dice... Era de los pocos amigos que tengo cuando... Tengo pocos amigos como este, dice John Wayne. Es muy bonito cómo van entrando los temas. Porque le dice, pero si este es borrachón, y lo dice, borrachín, borrachón, lo dicen, en español, ¿no? En español lo dicen merluzo, merluzón. Sí, pero en el original pone borrachón y lo producen además. Bueno, John Wayne sabía español, estaba casado con mexicanas o bolivianas y esas cosas y tal. Pero le explica muy bien, dice, ¿cuántos años llevas viniendo aquí? Dos años. Dice, bueno, si hubieras venido antes, y le cuenta la historia de la chica que viene en la diligencia, que se va con ella y a partir de ahí ya empieza a tirarlo. ¿Y cómo repite los temas? Cuando le tiran en la escupidera, pero en la segunda secuencia, cuando se están ya burlando de él con los otros, vuelve a tirarla en la escupidera. Y cuando ves el plano general, monta con Wayne al fondo, ¿no? Siempre, mientras que el protagonista es ahí. Y se va un poquito más para atrás para que gire con la pistola y derriba al... Y hay un momento en el que él hace lo inverso. Un vaso de whisky, lo lleva, lo echa a la botella, que es justo, lo conté, y es justo en la mitad de la película. Es decir, el momento en el que ha habido el cambio del whisky a la boca, no, de la boca a la botella. Oye, y no hemos hablado de Walter Brennan, que es un personaje como en tener y no tener, quiero decir que es ese tipo... Que el río rojo. Que tiene siempre la... Conocido, Eduardo. ¿Eh? Conocido. Ah, sí, cuando lo contrató para qué era, para no sé si era La Costa Bárbara o Rivales, y dice, oye, vamos a hacer la prueba. Y le dice, ¿el con o síndice? ¿Cómo con síndice? ¿Con dentura? ¿O sin dentura? Bueno, es que... Siempre fue viejo Walter Brennan. Siempre fue viejo. Tres Oscars. Y esta... Y nuestro querido Howard, ni una nominación. Nunca. Ninguna película. Por ejemplo, el Alamo tiene siete nominaciones, pero esta, nada, nunca, nada, ni una sola película. Pero bueno, le dieron una... Es que no le daban ninguna importancia. Goddari hizo una crítica de la película. Ya no se pueden decir más cosas. Goddard, ¿no? Que no varía lo contrario de esto. Yo creo que porque no le salían, vamos, ¿no? La admiración que sentía Goddard por esta película era... La pareja de John Wayne y Walter Brennan, que aquí se repiten un poco los dardos, en Río Rojo, acordaros cuando John Wayne está herido y le tiene que echar un poco de whisky en la herida y le duele y entonces le echa más otra vez, ¿no? Y tenían una relación que se ve en la película, en esta, de manera particular, verdaderamente divertida. Muy divertida entre Don Quijote y Sancho, ¿no? Es decir, esos dos... Pero, como dice Otig, que es un personaje muy importante en la película, no es nada instrumental, no es una bromita que haga esas cosas y tal y cual. Es como esas hojas de lechuga que ponen entre la carne tal o bestia, porque realmente la necesitas ver y, hombre, y si puedes, también tomarla, porque, es decir, todo el interior ese que no es claustrofóbico, entre otras cosas, no es claustrofóbico, porque tienes ese ritmo de diálogos, esas pullas entre ellos, esa especie de zona casi de comedia entre el drama, que es... La censura cambió al final. Y entonces, no... En el libro este que vamos a publicar en Atari, de Todd McCarthy, no ha acabado igual, ¿eh? O sea, un paseo por la... Sí. Y tal y cual, y se veían como estaban ellos dos juntos en la habitación y no sé si Martín, o tu admirado Stampy y Walter Brennan, decía, ya está el sheriff metiéndose otra vez en lío. En lío. Lo cual, se relaciona con el propio Dean Martin y esas cosas y tal y cual. Y no lo va a salir bien. Exacto. Y la censura dijo que era intolerable esa frase y esas circunstancias y entonces la cambiaron. Otra que es todavía más... Pero que es la caída de las... Claro, claro. ¿Y veis lo que hace Walter Brennan? Sí. Se pone las mallas, se las coloca... Se las coloca de pañuelo. De pañuelo, ¿no? Sí, pero es verdad, le cambiaron el final, ¿eh? Sí, sí, sí. La censura, esa reacción es absurda de la censura, ¿no? Tiene mucho sentido ahí. Pues porque siempre pensaban mal, todos tenemos malos pensamientos con esas cosas, pero lo de la censura ya era patológico, ¿no? Yo diría que esta película es el corazón de la obra de Howard Hoss. Antes hemos visto, como tú dices muy bien, obras maestras en cada género. Después, su juego favorito es una maravilla, Atari, etcétera. Pero esto está al final de los años 50, el cine está cambiando de una manera vertiginosa. Y, amigo, este hace esta película, que es, yo creo, su película, donde están sus temas, donde están sus creaciones, sus personajes, sus mujeres, sus experiencias. Y en un western, que por eso digo, es un western, es una comedia, es una película sobre la amistad, sobre el amor, es amor, es todo, esta película. De los detalles, por ejemplo, Nathan Burdett lleva un látigo que es prácticamente el látigo de Liberty. Y el asesinato de Willer es el mismo, es el mismo. Fíjate, yo no me había fijado, yo he escrito... Yo me he fijado ahora. He escrito el libro El asesinato de Liberty Valance, viendo esta película, de repente... Es la misma toma. Estoy seguro que Ford, que había visto, y era muy amigo, y tal y cual, cuando fue a rodar el este, dice, esto ya lo ha hecho Howard. Y es verdad que siempre decían... Y el látigo de Liberty, que es curioso, que ningún terrateniente, como tú señalabas, empezaba con el ganadero, llevaba un látigo, no tenía sentido. Y es el látigo, además, es el mismo látigo, lo cual siempre son exactamente, dentro de la simpleza, de la supuesta simpleza del argumento... Látigo como de plata. Exacto, que lo lleva además como sujeto y muy pequeño, tampoco es muy largo. Son los pequeños detalles que hacen una gran obra. Es decir, al final son la suma de detalles, lo que de un argumento, como tú decías, simple, porque es nada más, a uno que le han detenido y que van a venir a sacarle. Es la cotidianidad, es decir, es la lógica de decirle, ¿qué puede pasar? Él siempre decía que lo que no es la lógica. Es decir, si un sheriff detiene a un tipo, al hijo, al hermano, querido, un bandarra, pero que quiere burdete, etcétera, ¿qué puede pasar para que, cómo se forma ese grupo poco a poco y qué puede pasar durante esos días? Se levantan, beben, se acuestan, empiezan un amorío, se recuperan del alcoholismo. Bueno, es decir, es la cotidianidad introducida, diríamos que es, para fastidiar a las personas serias, el neorealismo, un western neorealista, cuando coge la ficción de la realidad y la transforma. Y el reclutamiento de los que van, porque el reclutamiento tiene gracia. O sea, digamos que las dos figuras fijas son Stampey, Walter Brennan y John Wayne y después los que se van agregando. Uno es el borracho y otro es Colorado, que además John Wayne, siguiendo lo que tú decías de Solante el peligro, no le quiere al principio. No tiene por qué quedarse. ¿Y cómo se queda? Por cierto, que hace un otro chiste con la maceta, pero es que cuando está el gran tiroteo del final es Colorado el que le dice a John Wayne y que va a venir la chica otra vez con la maceta, ¿no? Y eso es de una finura... ¿Cuál es el plano que elegirías? ¡Joder! Hemos hablado mucho, hemos hablado mucho, muchos, muchos de estos, ¿no? Pues, pues mira, yo voy, yo voy a elegir un plano que es, no voy a decir insólito, ¿no? pero en el que uno a lo mejor no se fijaría, podía elegir el de la maceta, cualquiera de estos que habéis citado, pero voy a elegir ese plano tan bonito de cuando Wayne baja por las escaleras y ve a Feathers, a la chica Angie Dickinson dormida en la silla, creo que tiene un rifle incluso o algo, y la coge en brazos y la sube por la escalera. Es un momento de intimidad, es un momento en el que esa relación, como tú dices, esa dignidad del sheriff que ha ido cambiando... Es un momento romántico. Y es romántico porque Hawks, como todos, era en algún momento un tipo romántico, ¿no? Y por lo tanto voy a escoger ese plano, no voy a decir insólito, ¿no? Pero que nadie pensaría, pero es un plano, yo creo que hay muy poca música o nada en la secuencia, ¿no? Y no actúan, simplemente lo coge muy suavemente, la suave y sube por las escaleras. ¿Y tú, cuál coge? No, el mío es clarísimo porque es el momento en la cárcel en el que están tocando los dos, porque a mí es impresionante la canción, la expresión de ellos, el sentimiento de amistad que hay y de solidaridad y de entrega de cualquiera de ellos por el otro. En esa... Y luego, claro, ver a Ricky Nelson con esa... A mí me... O sea... No, la canción... No, es que me la ha quitado, claro, lógicamente. No, no, pero... No, porque es que... Sí, bueno, es que... John Wayne es el único que no interviene, ¿no? Sí, pero los mira... Los mira... No, les está bendiciendo, les está bendiciendo. Ya está formado el grupo. Ya estamos todos, ¿no? No, es que empieza Dean Martin a cappella, que es impresionante, la voz, además está tumbado y está fumando una cosa, tal. Se anima a Ricky Nelson primero con la guitarra y Walter Brennan con la armónica. Con la armónica. Y después, además, tocan otra canción, que es más country, más del oeste. Y a mí me parece que efectivamente me recordaba solo ante Los Ángeles, solo Los Ángeles Tienen Alas, Atari, Río de Sangre, Río Rojo, era todo el cine, ese tipo de cine de Howard House en esa escena nada más. Que además, como dices tú, a mí me emociona. Es más, terminé de ver la película, me fui a YouTube, y estuve un gato oyéndome la canción. Así me la aprendí porque me parece verdaderamente que además es la película. Pero bueno, para que cada uno diga a uno, yo por el humor, la ironía, porque me gusta eso, la escena de la maceta. ¿Sabes qué? En El Dorado introdujo esta y la cortó. Porque el bobo de su hijo Greg le dijo, papá, en una película de vaqueros no canta. Y cortó la secuencia. Hay dos cantantes. Hay dos cantantes. Yo prendría el paseo nocturno porque yo creo que es algo muy afín a mi generación. Probablemente con filtro o noche americana, esos dos tipos paseando, eso es el cine. Y sobre todo para una generación de cinéfilos, Hobbes y sus actores paseando por la calle. Eso me parece a mí que era el cine. Porque esta película tiene todo. No olvidemos que cuando este les decía, chicos, iros a vestuario a ver qué os pondríais. Y ese supermero no, esa camisa sí. Porque claro, cómo están vestidos, las camisas que... Y ella. Y ella. Porque él eligió el vestuario y dijo, no quiero los clásicos vestidos con corsés, con esas cosas y tal y cual. Bueno, pues es un poco el estilo de Lauren Bacall, etc. Ella es... Ella está fenomenal. Si cada uno nos fuéramos quedando con algo, yo sobre todo también con la ironía porque en el tiroteo, que es una gran escena, toda, hay un momento en el que no sé si es Dean Martin o alguien tiene que hacer algo y le dice John Wayne a Colorado, no te preocupes que sabe cómo hacerlo y le dice Colorado, tiene una extraña manera de hacerlo porque le están destrozando. Es... En un momento de tensión introducir esos elementos me parece magistral. Hemos dicho que la película dura 130 minutos que pasan en un pispás. Dos horas y diez. Que hasta una hora no aparece Nathan Burdett y que Colorado se sube al tren a la hora y media, es decir, hasta qué punto han ido dosificando las situaciones... Y el camino de redención de Dean Martin. Pero qué seguridad tenían todos, porque vieron la primera vez la película y dijeron muy buena. Nadie dudó que era una película estupenda y que iba a ser muy comercial. Como tú dices, recaudó muchísimo dinero. El mayor éxito de Hawks. Después del Sargento York, ¿no? Has dicho. Por ahí, debía ser. Bueno, el número de taquillas de venta, el taquilla, no se sabe. Estaba John Wayne en una que Gary Cooper nos traía. Ellos sí podían... Eso se quejó de Río Lobo, ¿no? Se quejaba que él había querido dos buenos actores y no se querían gastar el dinero. Entonces, tuvo que cambiar la historia. Porque hubiera repetido otra vez Río Lobo y El Dorado otra vez Río Bravo y El Dorado. Es que es fantástica. Río Lobo baja más. Sí, baja, baja, baja. Es que no tiene cohesión la película. Es que no tiene cohesión